Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario comparte desde luego la necesidad que tiene Euskadi de unas buenas conexiones ferroviarias, tanto en pasajeros como en mercancías, pero creemos que el actual proyecto de la Y vasca no responde a estas necesidades. Es un proyecto oscuro desde su planteamiento, desde su diseño, desde su ejecución, con un impacto ambiental elevadísimo y un coste económico desmesurado. En lo que se refiere a esta proposición no de ley, vamos a votar en contra, aún sin conocer la transaccional a la que se ha llegado, por dos razones. La primera es por las prisas y premuras que impregna esta proposición, que está a todas luces injustificada. En primer lugar, insta a acelerar unas obras sin justificarlo, puesto que ni cuando se acabase el nudo de vergar, ha mencionado en la propuesta de ley, ni el enlace con burdeos ni con burgos estaría terminado, por lo cual no habría ni tiempo de reducción ni se establecerían esas necesarias conexiones con la meseta y con Francia. En segundo lugar, supone acelerar un proyecto que tiene un descomunal sobre coste económico, un impacto ambiental inasumible, especialmente en el nudo de Vergara, en lugar de analizar qué es lo que deberíamos hacer, cómo racionalizar este proyecto para minimizar el coste, el impacto ambiental y, sobre todo, adecuar los plazos y, sobre todo, satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía. Este es un proyecto que no da respuesta a las necesidades de la economía vasca, que necesita, como el comer, trasvasar mercancías de la carretera al ferrocarril, no solo a la producción de la industria vasca, sino también toda la que llega a los puertos vascos. Por último, no estamos de acuerdo en que el Gobierno vasco asuma un mayor compromiso de financiación en este proyecto. Este mayor esfuerzo inversor, necesariamente, supondría recortes en otras partidas presupuestarias del Gobierno vasco. A vida cuenta, además, y si tenemos en cuenta, la congelación presupuestaria que se deriva de la caída en la recaudación de las haciendas vascas que hemos conocido la semana pasada tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Por lo tanto, creemos que la inversión en obra pública y las infraestructuras en Euskadi tiene que estar al servicio de su gente y de su economía, que no es el caso del actual proyecto de la Y vasca, y, por tanto, no podemos votar a favor de una iniciativa más pensada en los intereses de las constructoras que en las necesidades de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez.